Buenos días papitos de VidaKit, generación que cambia. Les habla el hermano Juan Carlos Alcántara, director del ministerio y estoy aquí para invitarte y decirte que los días sábado y domingo tenemos clases bíblicas para tus niños. ¿A través de qué? De la plataforma Zoom. Cada clase tiene un WhatsApp y déjame decirte que tenemos maestros especializados en el tema que atienden semana a semana a muchos niños. Si tú tienes tu hijito o un sobrino o un vecino o de repente alguien conocido que tenga niños, invítalos, que sean parte de nuestro programa de enseñanza. ¿Está bien? ¿Cómo puedes contactarte con nosotros a través del teléfono que aparece aquí en la pantalla? Somos el Ministerio de Catedral de Fe VidaKit y estamos listos para servirte. No permitas que tu hijo, tu sobrino, se quede una semana sin escuchar la palabra de Dios. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a VidaKit con las actuaciones especiales de Toribio, la abuelita Inés, el gallo Pancracio y el loro Lorenzo. La consejera Maravilla, la ovejita Lanuda, el burro Mariano, el ángel y Sherlock Dog. También nos acompaña Kenner Juan Kenobi, Panchito y Rufo, el abuelito Aurelio y Leo, el león. Prepárate para la diversión, aquí en VidaKids, generación que cambia. Somos producción siempre delente. ¡Hi Henry! Hola niños, bienvenidos a VidaKids, generación que cambia. Hoy estoy súper feliz, pero... Rufito, ¿por qué das con esa cara? ¿Qué ha pasado? Danielita, es que mi papá y mi mamá me han maltratado bien feo. ¿Qué? ¿Cómo que te han maltratado? Los padres no maltratan, ellos te aman. ¿Pero qué ha pasado? Es que Danielita, me dijeron que el sábado era limpieza general en mi casa y entonces yo me preparé y me pusieron a... ¡Oh! Limpia, limpia, guarda todo en su lugar, limpia, limpia, todos deben cooperar. ¡Eso es maravilloso! Limpia, limpia, guarda todo en su lugar Limpia, limpia, todos deben cooperar Rufo, Rufo, te felicito, eso es el trabajo en equipo con tu familia No, Danielita, después que terminé todo ese tremendo trabajo Mi papá y mi mamá solo me dijeron, eh, gracias Y ni siquiera me dieron ni 10 soles Danielita, yo sacrifiqué mis 5 horas de jugar Fortnite No es justo, exijo una explicación Rufo, qué vergüenza que estés pensando de esa manera Lo que hiciste con tu familia es la cooperación Y es justo lo que vamos a aprender en este lindo programa Lo quiero Adelante Me voy No, Rufo Silencio, Chorlos Do Silencio, qué vergüenza, Chorlos Do Tenías que presentar el programa Y te fuiste a un fiestón con los perritos del barrio Sí, tienes que sentirte muy avergonzado Tú eres un perrito cristiano Silencio Y ahora, como disciplina Hoy no vas a presentar tú Así es Felpudo y Pipo Van a presentar el programa 60 huesitos Y tú te vas a ir a tu casita A comer tu galleta de perrito, ya sabes Buenos días Ahora vamos a presentar A mi papi A mi Ricky A mi rey Que está bien lindo Y es mi ídolo Yo lo admiro mucho No, Felpudo Se tiene que presentar Cómo cocinar bolsitos bruster Qué rico Yo quiero Yo quiero Ay, no Eso no tienen que decir No, el programa se va al piso Oh, el Sherlock Duck Creo que esa fiesta te costó caro, ¿no? Chicas, buenos días Buenos días ¿Cómo están? He venido para invitarlas a que me acompañen a San Juan del Urigancho Vamos a llevar ropita, comida a los niños de allá Y sobre todo, la palabra del Señor ¿Y por qué se llama el que nos está invitando a cooperar con la obra de Dios? Sí Chicos, la cooperación es la acción en la cual actuamos de forma conjunta Con una o más personas Para desarrollar una actividad Eso se llama trabajo en equipo Así es, chicos Dios nos enseña a ser amables Y a poder ayudar a las más personas sin pedir nada a cambio Como lo hizo el Señor Jesús Entonces, chicas ¡Vamos a cooperar! ¡Oh! Danielita Ya comprendí la palabra cooperación Pero... En la Biblia No dice nada de cooperación No he visto Si no dice en la Biblia No lo tenemos que hacer ¡Ju, ju, ju! De hecho, sí está en la Biblia Rufito, en el libro de Hechos Se cuenta que en las primeras iglesias Los cristianos se ayudaban y compartían entre ellos Eso es la cooperación ¡Oh! Y... Y es obligatorio Tengo que hacerlo a la fuerza No, Rufito No es obligatorio Como buenos cristianos Por amor a Dios Lo hacemos Así que... ¡Sigamos con el programa! ¡Oh! En mis manos tengo el poder más grande de la tierra Tu palabra vive está Y de fe me llena Y ya nada temeré Tengo puesta la armadura El escudo de la fe Y tu espada me ayuda Quiero oír tu voz Enséñame tu verdad Quiero oír tu voz Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Y ya nada temeré Tengo puesta la armadura El escudo de la fe Y tu espada me ayuda Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Enséñame tu verdad Quiero oír tu voz Yo soy un valiente guerrero Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero Con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero En tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré, mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré, mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré, mi espada tu palabra es Ay Rufito que bonitas son las elemanzas, me siento como un ángel danzando para el señor Oh Danielita, yo me siento como una plumita, suavecita, suavecita Rufo Directo en directo, desde los Andes peruanos, para 60 huesitos a nivel nacional, de parte de Gerundio Caracol Ay perdón, se me cae la baba, para darle la noticia calientita En el Perú hubo un pueblo, donde la cooperación entre sus habitantes, era una costumbre de vida Lo hacían con gusto, eran los incas Somos los incas Somos los incas, un pueblo incansable Nuestras riquezas son incalculables Abominamos de incautos e incapaces Pero nuestras canciones son todas encantables Había dos formas de cooperación El Aini, que era la cooperación entre familias Y la Minca, que era el trabajo cooperativo para la comunidad Si todos aprendiéramos a cooperar entre nosotros, seríamos un gran país Desde los Andes, su reportero estrella, Gerundio Caracol Para 60 huesitos a nivel nacional Muy bien producción, así es, sigan adelante Disculpe, este es el set de grabaciones de la casa de Don Toronjo Sí señor, así es, este es el set Bien, estoy buscando a un tal Pierre Bello Un niño que parecía un perrito azul Lo acusaba de haberlo maltratado y de dañarle su autoestima Señor autoridad Este, este, no sabemos dónde está el Pierre Bello Ay señor, perdóname Quizás ya se fue para Francia Sí, seguro que se fue para Francia Ay, perdóname señor Pierre Bello Pierre Bello Tienes que esconderte, Pierre Bello La policía te está buscando, Pierre Bello Mira por tu costado No, no te vayan a agarrar Pierre Bello, corre Corre, Pierre Bello Oh, muchas gracias señorita maquilladora Páguenle por favor, denle su pan con pescado Y su emoliente caliente Gracias Muy bien Y ahora, como un gallito Ya que me han puesto bonito Y antes que me digan Oye monito Hoy les presento, como un verde sapito Su programa, Pregúntale a Panchito Y así, como jugando fulbito Me voy a comer un cevichito Adelante Pregúntale a Panchito Hola niños Que feliz me siento Por fin ese Pierre Feo La policía lo está buscando Y cuando lo atrape Seguro le van a meter a la cárcel Donde va a ponerse a llorar bastante Muy bien merecido lo tiene Tengo una viga llamada Adelante Hola Panchito Mi nombre es Pedro ¿No crees que deberías perdonar a Pierre Bello? Él quiso dejarte bonito Pero no pudo Tengo una pregunta para ti ¿Qué es un templo? ¿Y para qué sirve? Gracias Panchito Esa pregunta me gusta El templo es un edificio o lugar que sirve para hacer un culto a Dios Es allí que la iglesia, o sea nosotros, nos reunimos para abrazarnos, estar juntos y adorar al Señor También en el templo podemos orar y realizar muchas actividades entre creyentes Seguro que te gustó mi respuesta ¡Bendiciones! Rufo, a las personas que les gusta cooperar son muy estimadas por sus vecinos y amigos Oh Danielita, yo soy bien cooperativo Anoche en el parque, en una cajita, he recogido como 500 cucarachas Y las he metido a mi casa para que descansen Y no estén en la calle donde la gente las pisa bien feo ¡Pobrecitas las cucarachas! ¡Hay que cooperar con ellas! ¡Rufo! ¡Qué asco! ¿Cómo vas a hacer eso con las cucarachas? ¡Ay Rufo! A nadie le gustan las cucarachas ¡Ay no sé qué voy a hacer contigo! Ya bueno, vamos con nuestro amado Api ¡No mi cucaracha! ¡La voy a cuidar! ¡Oh! ¡Hola Panchito! ¡Ah! ¡Te veo muy feliz! ¡Ya no estás enojado! ¿Y a qué se debe esto? ¡Papi! ¡Me siento feliz cada vez que te acompaño a la reflexión! ¡Muy bien! ¿Te gusta la reflexión Panchito? ¡Sí Api! ¡Las historias bíblicas son muy bonitas! ¡Oh! ¡A mí también me gusta mucho! ¿Y sabes qué? Ahora el rey Salomón ya tiene todos sus materiales para construir su templo ¿Te acuerdas de su amigo Irán? ¡Sí Api! ¡Sí me acuerdo! El rey de Tiro le dio bastante madera de cedro y ahora Salomón ya preparó todo Y en la historia de hoy vamos a conocer cómo construyó el templo del señor ¡Yupi Api! ¡Yo quiero ver cómo se construye el templo! ¿Y qué te parece si lo vemos en dibujos animados? ¡He traído un lindo video! ¡Sí! ¡Oh! Ese es mi Panchito, mi hijo, bonito, te quiero mucho ¡Pasemos con el video! Aquí está, aquí está el plano que nos ordenó dibujar Los muros sagrados, la gran plaza pavimentada con piedra La tina de purificación de bronce sostenida por 12 bueyes de bronce Uno por cada tribu de Israel El altar de los sacrificios Y entre dos columnas de bronce, la entrada principal meticulosamente tallada Y el vestíbulo del templo, el interior será espléndido Finalmente, la estancia del arca, el lugar del Santum Santorum Fueron necesarios siete años para edificar el templo Estaba terminado ya y el rey Salomón reunió a todos los ancianos, los jefes de las tribus Y los príncipes de las grandes familias En su presencia y ante todo el pueblo El rey, ataviado con las vestiduras reales Junto con los sacerdotes y los hijos de la tribu de Leví Sacó el arca del pacto de la tienda de reuniones Y la pasó al templo El arca fue colocada en la estancia reservada para el Santum Sanctorum Bajo las alas del querubín dorado Dentro del arca estaban las dos tablas de piedra Sobre las cuales están tallados los mandamientos de la ley que Moisés le entregó a su pueblo Como prueba tangible de la alianza Esto es, el pacto entre Jehová y el pueblo de Israel Jehová Oh Jehová, tú haces que el sol brille en el cielo Pero aquí vives en una nube Para ti Señor, quise edificar una morada sublime Un lugar en donde pudieras vivir para siempre Según aparece en las sagradas escrituras Bendito sea Jehová, Dios de Israel Bendito sea el nombre de Jehová, Dios de Israel Bendito sea el nombre de Jehová, Dios de Israel Panchito, el templo había quedado hermoso Estaba adornado con mucho oro, con plata ¡Wow! Sus paredes tenían unos murales hermosos Y los árboles de cedro habían hecho unas columnas La piedra labrada tenía unas puertas grandes de madera gruesa Salomón estaba muy feliz, Panchito ¡Api! Su amigo Irán lo ayudó a Salomón Porque le dio mucha madera de cedro, Api Así es Api, y si pintamos las paredes de Catedral de Fe de oro ¿Qué? Se vería bien bonito, Api ¡Ah! Panchito, pintar las paredes de Catedral de Fe... ¡Ah! ¿Qué cosa? Pero hijo, ¿qué cosa se te ocurre? ¡No! La pintamos con pintura blanca, nada más ¡Ay! Panchito, no me interrumpas, vamos a seguir con la historia ¡Ya! Entonces el señor se dirigió a Salomón y le dijo Quiero decirte Salomón, que si cumples mis leyes y decretos Y cumples todos mis mandamientos en tu vida Yo cumpliré la promesa que hice a David tu padre respecto a ti Y viviré entre los israelitas y no abandonaré a Israel mi pueblo amado Api, qué bonito Así es Que el señor viva con nosotros Ah, así es Yo le prepararía su rico desayuno Ay, qué, qué Con su tamalito y con su pan Y también con su leche de chocolate Ay, Panchito, no creo que el señor necesite tu tamalito y leche con chocolate Ay, Panchito, por favor, usted para pensando en comer Muy rico Tiene esa pancita grande Vamos a ver Y dice Y después de once años de reinado, Salomón, en el mes de Mul, que es el octavo mes del año Se terminó el templo, toditito, en todos sus detalles, según el proyecto que Salomón había hecho En siete años lo construyó Salomón ¿Qué te parece, Panchito? Api ¿Y quién era Bull? ¿Era un toro, Api? No, Panchito Bull no era un toro Sino que había un mes de los judíos que era el mes de Bull Bueno, pues, Panchito, sus meses tenían otros nombres Uno de ellos era Bull, así se llamaba el mes de Bull Ay, Api ¿Y en el templo había wifi? ¿Wifi? Porque en Catrán le fue el wifi, Api Y yo me quedo conectada con mi celular ¿Wifi? ¿Te refieres a wifi? Al wifi Panchito, ¿cómo va a haber wifi en el templo? Eso no existía en esa época Ay, qué barbaridad Además, no era necesario el wifi Mejor, Panchito, sigue, lee lo que sigue, por favor ¿Y Api? ¿Qué aprendimos en esta linda historia? Ah, aprendimos algo muy bonito Una vez el Señor Jesús, mirando el templo Perdón, salvación y vida eterna Recuerden que el templo representaba la presencia de Dios en su pueblo Pero, Panchito, hoy ya no necesitamos el templo Porque la presencia de Dios puede venir a tu corazón Si tan solo te arrepintes de tus pecados Y aceptas a Jesucristo como tu Señor y salvador Querido niña y querido niño que nos estás mirando en la pantalla Déjame decirte algo Dios te ama Y Él quiere venir a vivir contigo en tu corazón ¿Qué tienes que hacer? Acepta a Jesús como tu Señor y salvador Pídele perdón por tus pecados Dios te perdonará y limpiará tu corazón Porque te ama Ora todos los días Y no te olvides de leer la Biblia Para que conozcas más a Dios Y el Señor de los cielos Bendecirá tu vida Panchito, ¿te gustó la historia? Sí, Api Porque yo sé que el Señor vive en mi corazón, Api Así es, vive en el corazón de sus hijos Como los niños Chicos, seguimos con el programa ¡Adelante! Rufo, ¿te imaginas lo grande que debió ser el templo? Sí, Danielita Era más grande que un estadio de fútbol Es que para Dios tenía que ser inmenso y muy hermoso Así es, Rufito Pero ahora algo están tramando el oro Lorenzo y Pancracio Así que vamos a ver Ellos tienen un gran problema Vamos a verlo Vamos Fieles televidentes de Vida Kids Que semana a semana Están con los pelos de punta Por las desventuras de nuestros castigados amiguitos ¡Ay, ay, ay! Parece que les llegó el final A Lorenzo y a Pancracio Pues han confesado sus terribles travesuras Y ahora el Señor Juez Los ha mandado a la cárcel de Zinzin Donde van los niños malcriados ¡Ay, más Santiago te va, Javi! ¡Ay, más Santiago te va, Javi! A ver, a todos los presos Quiero decirles que aquí mando yo No quiero que nadie se porte mal Y si les sorprendo a uno Le voy a mandar a la ducha a las 5 de la mañana ¿Comprendido o no? Así que tú eres el famoso loro Lorenzo El más malcriado de todos los niños rebeldes Mentiroso Acusador Desobediente burlón Sabes Ya me caes bien Porque aquí somos bien traviesos Choclito Ahora Si no quieres que te hagamos bullying Tendrás que pagar tu cuota De 5 choclos diarios ¿Has entendido? No Ya sabía O si no eso te pasará Mira, mira ese gallo ridículo ¡No, Pancracio! ¡No! ¡Fatality! ¡Ay, papá, qué dolor! ¡Ayúdame! Que los patadones Me están doliendo bien feo, papá Ya estoy sintiendo Como una pelota de fútbol mundial Me han puesto, papá A mini ball Porque dice que provoca patearme ¡No, papá! ¡Pancracio! No, por favor Ya no lo pateen Parece una pelota de fútbol Lo sé Pero no lo es Es el gallo Pancracio A ver, Noroncio Te daré los choclos que quieras ¡Eh! Sí, te los daré todo, todo Pero, por favor Ya no lo pateen Choclito ¡Ja, ja, ja! Ya sabes, Lorenzo Aquí en la cárcel de Zinzin Se hace lo que nosotros queremos ¡Ja, ja! O si no Esto te pasará ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Paisito, paisito ¡No, quiero carne! ¡Ah, ah! Oye, Lorenzo A mí me gusta cuando tú dices choclitos Sí, choclito, apúrate ¡Ja, ja! ¡Jamás! Yo soy un loro que tiene mucha dignidad ¡Ja, ja! ¡Ah, ya te gusta el golpe! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Choclo! ¡Choclo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tan qué? Que me azotan a pala picotazos ¡Ja, ja! ¡Pancracio! Es conveniente Que soportemos nomás Porque esta gente está loca ¡Ja, ja! Sí, tienes razón Pero me duele mi potito ¡Ja, ja, ja! Me estoy vigilando ¡Ja, pancracio! Voy a quejarme con el jefecito ¡Silencio! Voy a decir que les mande al cuarto del dolor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jefecito! Yo quería decirle ¡Silencio! Así es Está mucho mejor ¡Ja, ja! No, jefecito Estamos tranquilitos Como unos pollitos ¿Sí o no, chicos? Bueno, yo opino ¡Silencio! ¡Callaíto! Se ven más bonitos Leo ¡Me, me, leo, león! ¡Me! ¡Me! ¿Qué pasa, ovejita? ¡Me! Tenemos que hacer ¡Me! Algo Para ayudar ¡Me! A Lorenzo ¡Me! Y a Pancracio ¡Seguro! ¡Me! Están sufriendo en la cárcel Quiroyérmita Recuerden Leo Hay que perdonar ¡Me! ¡Me! ¡Pero oveja la nuda! ¡Bien merecido se lo tienen! ¡Me! ¡Me! Por malcriados Pero tienes razón ¡Me! Hay que perdonar Como Dios nos perdona ¡Me! ¡Oh! ¡Mira, ovejita! ¿Quién viene? ¡Me! ¡Me! ¡Oh! Muy bien dicho ovejita la nuda Perdonar a los que nos ofenden Es un mandato de Dios Y así como Dios nos da una oportunidad Lorenzo y Pancracio Merecen una segunda oportunidad ¡Oh! La super consejera Maricruz Está con nosotros Y está dispuesta a apoyar a la oveja la nuda Que tiene un corazón perdonador Niños que nos están mirando ¿Tú crees que Lorenzo y Pancracio Deban tener otra oportunidad? Escríbenos en el chat del programa Y danos tu opinión aquí En Vida Kids Generación que cambia ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No tenía que hacer así! Toribio Eso no está en el libreto ¡Ah! ¡Ay! Perdón Estaba leyendo el libreto de pre-adolescente ¡Je, je, je, je! ¿Cómo que no te has aprendido el libreto? ¿Qué te pasa? Sí, sí, lo sabía Pero es que me compré Yo soy muy profesional ¡Je, je, je, je! ¡Qué la felicidad! ¡Ay, por favor! Ya, está bien ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! Por favor, cámbienme de presentadora En el clóset hay una ¡Sácale! ¡Je, je, je, je! ¡Ya no quiero nada! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je,